hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 543 en el episodio número 545 del podcast estuve hablando sobre javascript y en concreto porque tenía yo esa visión de que javascript se había convertido en el rey de los lenguajes de programación de los entornos de escritorio linux y no solamente de los entornos de escritorio linux sino también de los tiling window manager y me refiero a los tiling windows manager y los discriminos respecto a los entornos de escritorio en tanto en cuanto un tiling window manager bueno pues es simplemente un gestor de ventanas al que es necesario irle acoplando todas las herramientas necesarias para completar ese tiling window manager y que se llegue a convertir en su hermano mayor el entorno de escritorio sin embargo pues claro para poder trabajar con un tiling window manager como te digo pues te hacen falta una serie de herramientas que si bien tiene la ventaja del tiling window manager que te permite ser mucho más productivo en tanto en cuanto para moverte entre ventanas es muy sencillo ya que solamente vas a utilizar los atajos de teclado lo cierto es que bueno pues tienes que suplir esa carencia que tienen con otras cuestiones claro que en ese episodio del podcast en el episodio anterior del podcast en el que te estuve hablando sobre javascript lo que te dije o lo que te vine a decir es que habían herramientas tanto para el caso de kdplasma como era qml como para el caso de gnome donde tenías gjs pues para desarrollar determinados scripts o plasmoides o widgets que te permitían personalizar ese entorno de escritorio y entonces ya te dejé caer que para el caso de los tiling window manager había otra opción había también otras posibilidades lo cierto es que esta solución que he encontrado para digamos completar los tiling window manager es simplemente brutal y es tan simplemente brutal que estoy sacando tiempo debajo de las piedras para poder aterrizarlo en el entorno de escritorio que estoy utilizando así que vamos directos al turrón y te voy a hablar sobre esto de los widgets con javascript o widgets en javascript en principio para un tiling window manager pero lo puedes acoplar a casi cualquier cosa y voy a ir un poco como de costumbre a ese paseo por el pasado en todo este tiempo que llevo utilizando diferentes tiling window manager ya sea pues bspwm ya sea i3 swai swai fx en este paseo que he ido dando por todos estos tiling window manager lo cierto es que como ya te he contado anteriormente he necesitado completarlos con distintas herramientas pues ya sea por ejemplo por decirte algunas una barra de menú que normalmente no bueno que normalmente no que no tienen entonces pues dependiendo pues instalas un status bar o un i3 status rs swai bar poli bar incluso ya sabes que he dedicado a algún tutorial única y exclusivamente a configurar herramientas tan potentes como poli bar igual que esto pues también tienes otras herramientas como pueden ser danst dunst escrito que es para un servicio de notificaciones o rofi para hacer del lanzador como ves hacen falta toda una serie de distintas herramientas que van a completar ese tiling window manager y eso es fantástico y digo que es fantástico porque lo que te permite es pues personalizar y adaptar tu entorno de escritorio exactamente a lo que tú necesitas no quiero decir si tú no necesitas notificaciones no tienes por qué instalar danst o si simplemente no utilizas una barra de menú pues no tienes por qué instalar esa barra de menú lo puedes personalizar exactamente todo como tú quieras pero claro el inconveniente es también es exactamente que vas a tener que personalizar y configurar cada una de esas piezas que tú necesitas y claro al final pues cada una de esas piezas es de su padre de su madre quiero decir que cada una de esas piezas va a necesitar una personalización una configuración que dependiendo del desarrollador va a ser una u otra estaría muy bien que hubiera una herramienta un una librería un servicio que lo que te permitiera es hacerlo todo te permitiera crear esa barra de menú o esa barra de estado te permitiera crear widgets te permitiera crear un lanzador de aplicaciones te permitiera crear menú eso sería fantástico porque en una sola aplicación lo podrías resolver todo con una sola configuración podrías hacerlo todo bueno pues precisamente eso es de lo que te vengo a hablar en este episodio te vengo a hablar sobre ilurs gtk shell y no es ni más ni menos que una shell exactamente para esto una shell para construir todas estas piezas de forma que si tú en un momento determinado lo que necesitas es una barra de estado pues te la puedes construir si además de la barra de estado necesitas un servicio de notificaciones también te lo puedes construir pero y si además necesitas un lanzado de aplicaciones también te lo puedes construir y todo con el mismo lenguaje de programación y todo con la misma configuración básicamente con java script y de aquí viene toda la emoción y no te creas que ha sido una emoción libre sino que has tenido que ser una emoción como te diría yo una emoción contenida y es que todo esto surgió hace dos o tres semanas un poco más quizá justo antes de la work and valencia 2023 y claro no podía despistarme ahí lo importante era la work and valencia 2023 y poner todos los ojos poner todo el foco exactamente en eso en preparar esa charla de wordpress sobre docker que por cierto ya tienes disponible en wordpress tv te dejo un enlace en las notas del podcast total que estuve contenido muy contenido para no dedicar más tiempo a ags que dedicarle tiempo a la work and al final simplemente le vi un poquito por encima y no hice mucho más pero te puedo asegurar que una vez lo tenía ya todo preparado una vez ya tenía preparada la presentación de la work and valencia 2023 en ese momento nada más llegar a la work and lo primero que hice fue ir al stand de slim book y hablarle a alejandro exactamente sobre esto sobre a gs y es que de verdad es una verdadera revolución bueno desde mi punto de vista porque claro tú te estarás preguntando pero bueno a qué viene tanta emoción bueno pues precisamente a lo que te acabo de contar a gs es una librería que te permite hacer todo esto todas las piezas que hasta el momento tenías desperdigadas todas esas piezas que tenías pues una con dance otra la tenías con polibar otra la tenías con rofi las puedes configurar y agrupar en una sola y todas con el mismo aspecto todas con la misma configuración y además no solamente esto sino que tienes otra cuestión que realmente interesante y esa cuestión realmente interesante es que te permite personalizar todo con css o con scss pero qué es ags te estarás preguntando evidentemente bueno pues ags es el acrónimo de ilures gtk shell y no es ni más ni menos que una librería que tal y como define el propio desarrollador de esta herramienta es una librería construida sobre gjs y que te permite implementar widgets de forma o sea widgets gtk de forma completamente declarativa pero no solamente vas a poder construir o no solamente te permite construir widgets sino que además te permite darles te permite dotarles de vida porque te permite interactuar con ellos para eso está el javascript sino con un poquito de css ya lo tendríamos y no solamente esto sino que además el desarrollador ha implementado una serie de servicios y otras utilidades que te permiten todavía darle mucha más vida y dotarla de mucha más funcionalidad esta herramienta con lo cual vas a poder hacer prácticamente de todo de hecho con esta herramienta puedes lanzar incluso tus propios scripts o lanzar otras herramientas otras aplicaciones simplemente desde esta y claro evidentemente ya te he hablado de ags y te estarás preguntando muy bien y qué es gjs bueno sobre gjs no solamente he hablado en este podcast en muchas ocasiones y probablemente ya me hayas oído hablar de esto sino que además le he dedicado un tutorial completo al desarrollo de aplicaciones nativas en javascript utilizando javascript utilizando gjs yo creo que fue el punto de partida incluso de la ubucon 2008 en la que 2008 no 2018 en la que estuve hablando sobre esta migración precisamente de las app indicator a las aplicaciones o a nomsell directamente gjs es un runtime de javascript que está construido sobre spider monkey que es el motor javascript de firefox utilizando gjs puedes desarrollar aplicaciones widgets scripts en fin puedes hacer prácticamente todo lo que tú quieras hacer y no necesitas nada más no necesitas no necesitas nada dado que gjs lo tienes instalado bueno en el caso de ubuntu o en el caso de escritorios con no lo tienes instalado por defecto y en otros casos pues lo puedes instalar la cuestión es que gjs y nomsell van unidos de la mano quiero decir que cuando tú arrancas gjs cuando arrancas gjs pues ya lo arrancas todo y ahí pues crear widgets pues se hace un poco más complicado aquí es donde viene la solución que es utilizar ags pero bueno no puedo dejar de hablar de ags sin mencionar a e w w y dirás bueno aquí no paras de soltarme acrónimos bueno te digo no paro de soltarte acrónimos por la sencilla razón de que e w w es la librería en la que se inspira a gs para desarrollar todo esto e w w que es el acrónimo de el coerce walkie widgets e w w es un sistema completamente independiente de widgets que está implementado en ras y que te permite construir pues todo tipo de widgets en cualquier gestor de ventana que estés utilizando la cuestión es que e w w es decir el coerce walkie widgets te permite construir desde la típica barra de herramientas hasta un menú de salida lanzadores de aplicaciones y mucho mucho más vaya cualquier cosa que quieras hacer y claro llegados a este punto dirás bueno y si tenías e w w w si tenías el coerce walkie widgets porque te has ido a ags porque te has ido a a lures gtk shell bueno hay algunas razones que me han hecho decantarme por uno o por otro la cuestión es que hace ya algún tiempo ya me hablaron sobre e w w le estuve dando alguna vistazo que otro pero había algo que no me terminaba de convencer o que no me terminaba de gustar más que convencer primero es que utiliza un lenguaje propio utiliza e w w w utiliza un lenguaje llamado yook que es el lenguaje que emplea para definir todas las ventanas widgets etc etc con lo cual bueno pues es necesario aprender un nuevo lenguaje que si bien no es un lenguaje complicado pues pero te obliga a esto sin embargo en el caso de ags no tienes que aprender nada simplemente javascript ya viene de la mano y lo cierto es que yo ya venía predispuesto al tema de javascript en tanto en cuanto pues ya he desarrollado otras herramientas otros servicios para nomshell con lo cual todo me resulta muy parecido me resulta muy similar simplemente tengo que dar un paso más y lanzarme a ags y bueno simplemente ha sido esto en su momento no terminé de profundizar suficientemente en e w w y a lo mejor si hubiera profundizado me hubiera dado cuenta que era algo que me podría haber reemplazado todo lo que tenía pero al ver ags pues ya me ha nublado la vista profundizando un poquito más en ags decirte que tiene una wiki espectacular que está disponible en github te he dejado un enlace en las notas del podcast para que puedes ir allí chafardear un poco mirar lo que hay mirar cómo construir tus propios widgets mirar cómo puedes construir una barra de herramientas en fin que está muy bien documentado quiero decir está suficientemente bien documentado para que explicarte paso a paso cada uno de los widgets que tienes disponibles para construir tus herramientas herramientas y no solamente esto sino que además está explicado pues cada uno de los servicios que puedes utilizar para darle personalidad para activar cada uno de esos widgets la instalación en el caso de arch linux es realmente sencilla porque simplemente con están los repositorios aur aquí hay dos versiones la versión normal y la versión git mi recomendación es que te pongas la versión git porque va un poquito más adelantada y ya está utilizando algunas características que están disponibles directamente desde el repositorio de github sobre la configuración bueno aquí te tengo que decir que simplemente tienes que crear un archivo en el directorio punto config a gs un archivo que se llame config punto gs y dentro escribir lo que te he dejado en las notas del podcast ahí ya tendrás tu primera barra de herramientas simplemente escribiendo eso es súper sencillo sobre los widgets que tienes bueno pues ya te puedes imaginar que tienes prácticamente los mismos widgets que tienes en gtk pues los vas a tener disponibles también en ags tienes widgets de ventanas cajas botones entradas etiquetas barras de progreso barras de menú todo eso lo tienes disponible evidentemente puedes combinar todos estos utilizando diferentes layouts diferentes disposiciones para contenerizarlos todos para meterlos todos dentro de una única ventana o de varias ventanas de esta manera pues bueno pues ya tienes ahí un widget creado como tú quieras y respecto a los servicios pues te tengo que decir que los servicios te permiten hacer pues básicamente todo desde interactuar con todas las aplicaciones que tienes instaladas en tu equipo hasta la posibilidad de gestionar notificaciones gestionar la batería el volumen los reproductores todo eso lo puedes hacer y por supuesto también los indicadores es más también tienes un servicio que te permite comunicarte con hyperland con lo cual aquí ya lo tienes prácticamente todo resumido quiere decir que todas las piezas que tenías anteriormente con esta las puedes fundir me quedaría única y exclusivamente tener exactamente un servicio para su hay y esto te lo contaré un poquito más adelante pero un pequeño detalle que quería comentarte comentarte que cómo funciona exactamente esto bueno pues tú en ese archivo config.js que te he comentado anteriormente lo que vas a hacer es poner todos los widgets ventanas todo lo que tú quieras lo vas a declarar ahí cuando declaras un widget cuando declaras una ventana puedes decirle que esa ventana se muestre o no se muestre quiere decir que esté oculta cuando tú inicias cuando tú inicias a gs la verás o estará simplemente oculta y utilizando a gs seguida por el nombre del widget de la ventana o de lo que tú quieras pues simplemente si está visible lo ocultará y si está oculta la mostrará pero tú de principio cuando cargas a gs ya cargas todas las ventanas con lo cual el efecto es brutal porque simplemente con hacer el taggle simplemente con mostrarlo o ocultarlo es inmediato y lo tienes ahí disponible así que vaya es brutal en las notas del podcast te he dejado la línea que tienes que tienes que utilizar y verás que es sencillamente brutal es que no tengo otra palabra para describirlo y aquí viene pues eso un de a pocos quiero decir que como ya te he contado o ya te puedes imaginar realmente estoy muy emocionado con este con con esta herramienta con esta librería porque me permite pues todo aquello que he estado utilizando hasta ahora reemplazarlo por una única que es un poco lo que te venía que es un poco lo que te venía a contar al principio del podcast así que simplemente se trata ahora de poco a poco día a día ir reemplazando pues la barra de estado por una nueva barra reemplazar la herramienta que utilizo para salir de swy o de hyperland hyperland le van a utilizar otra lanzador sustituir rofi por uno propio y así sucesivamente de forma que voy a conseguir un entorno de escritorio que sea completamente homogéneo no que las notificaciones sean de dance las aplicaciones de entrada y salida sean de otra y tengan un aspecto visual distinto sino que va a tener todo un aspecto visual consistente pero ya te digo que esto va a ser de a pocos porque como me ponga única y exclusivamente esto no voy a hacer otra cosa y la cuestión es que esto me permite utilizarlo tanto en hyperland como en swy fx y es que recientemente en las últimas versiones de hyperland actualmente tengo un pequeño inconveniente y es que me está consumiendo demasiada cpu al principio prácticamente no me consumía nada de cpu pero últimamente me está consumiendo mucho con lo cual bueno pues he decidido dejar un poco de lado hasta que se resuelva este problemilla con hyperland y irme a swy bueno en concreto a una a un ford de swy que se llama swy fx que me permite tener efectos especiales en fin tonterías porque al final todo esto simplemente es para darle gustillo a los ojos pero un poco es lo que estás viendo justo detrás mía justo detrás mía si ves en youtube pues verás que las ventanas tienen un aspecto muy consistente y que en función de dónde esté pues se remarca el fondo de pantalla se ve borroso en fin que tiene un aspecto sinceramente espectacular y nada más esto es un poco lo que quería contarte simplemente transmitirte esta emoción que tengo actualmente con esta con esta aplicación y nada más recordarte que hasta finales de este mes de noviembre puedes participar en el sorteo de cuatro raspberries que he puesto en el canal mejor dicho en el grupo de atarea con linux simplemente tienes que entrar en el grupo de atarea con linux irte al tema que se llama sorteo raspberry y allí utilizar el bot el sorteabot poniendo barra participo y con esto ya participarás a finales del mes de noviembre o principios de diciembre pues se realizará el sorteo decirte y recalcarte que esto sorteabot forma parte de los asistentes que estoy implementando para historias de un pitónico y se trata de un bot que está implementado en python sobre el que le dedicaré un vídeo de youtube en una próxima semana para que veas exactamente cómo funciona y de la misma manera también te tengo que decir que evidentemente voy a hacer vídeos acerca de sobre cómo funciona gs cómo puedes configurarlo cómo puedes crear tus propios widgets etcétera etcétera y ya está espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales puedes participar en el grupo de telegram de sospechosos habituales en t.me o t.me barra windtablet.info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con AGS mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego ¡Adiós! ¡Adiós!